Ya tenemos en la línea, sí, ya está, el senador Héctor Larios Córdoba. Señor senador, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento a la Industria, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, por el contrario, Eduardo, gracias a ti, gracias a tu auditorio. Nos quedamos picados el viernes, que nada más alcanzamos a entrar unos tres minutitos con esto de los TPPs, ¿no?, el Tratado Transpacífico que México firma entre 12 países. Entonces, nos quedamos ahí picadones porque hacíamos un análisis al empezar el noticiero con respecto al Tratado de Libre Comercio, México-Canadá-Estados Unidos, donde los ciudadanos no perciben todos los beneficios que se han presentado con este tratado. ¿Qué podemos esperar con el Tratado Transpacífico, señor senador? Bueno, mira, en primer lugar, me parece que lo que señalas, Eduardo, es suma mental. Hace 20 años, 21 años ya casi, en el 1 de enero de 1994, entró en vigor un tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, nuestras exportaciones eran fundamentalmente petróleo y materias primas. Exportábamos algunos productos agropecuarios y prácticamente éramos cero exportaciones en manufacturas, en productos industriales. Prácticamente dependíamos del petróleo, ¿no? Estamos completamente petrolizados. ¿Y ahora? Bueno, dependíamos del petróleo en nuestras exportaciones. Hoy, ya no dependemos del petróleo. El petróleo no representa más del 10% del valor de nuestras exportaciones. El 90% del valor de nuestras exportaciones representan manufacturas. México es el primer lugar en producción de televisiones. Somos el tercer lugar en producción de carros, de automóviles. Somos productores de partes aeroespaciales. Somos una potencia exportadora en materia de productos manufacturados. Y para manufacturar los productos, hacemos dos cosas. Primero, generamos muchísimas fuentes de trabajo. Hoy, más de la mitad de la economía de este país está relacionada con el comercio exterior. Ese es un cambio radical en 20 años. Me parece que es muy importante, tú lo señalabas, decirle a la gente, gracias al comercio exterior, gracias a que México firmó tratados de libre comercio con otros países, particularmente con Estados Unidos y Canadá, hemos cambiado el tono de nuestra economía. Yo te digo, yo soy de Hermosillo. En Hermosillo, hoy, la industria, hace 20 años, la economía estaba fincada en la ganadería, que ocupan muy pocas personas, en la agricultura, en la pesca y en la minería. Hoy, lo que más produce son cuestiones industriales. Lo mismo ha pasado en todo el país, y cuando tú preguntas en dónde trabajas, te dicen en la fábrica fulana, en la fábrica perengano. Hoy hay muchísimas fuentes de trabajo en el país gracias a la industria. Bueno, ahora lo que se plantea es, lo que se firmó la semana pasada, el 4, el jueves, un tratado de libre comercio entre 12 países. Para que este tratado entre en vigor, necesita ser ratificado por los 12 países. México, la instancia encargada de ratificarlo es el Senado, y nosotros vamos a recibir a los diversos sectores, para que expresen lo que les corresponda, las preocupaciones que tienen, etc. Y al final, en el balance, si va a ser positivo para México, desde luego que nosotros buscaremos ratificar ese convenio. Pero lo primero es, contra todos aquellos que manejan posiciones ideológicas, de que el libre comercio nos supedir entre otros países, la verdad que solamente hay que compararnos con América Latina. En este año, Brasil, que exporta materias primas a China, y que ahorita se cae sus exportaciones y los precios, va a decrecer su economía, su economía se va a hacer más chica, en este año, como en el 3%. Lo mismo le va a pasar a Argentina, no se diga de Venezuela, que tiene una terrible crisis. Lo mismo pasa, menos me diría, en Colombia, en Perú. ¿Por qué? Porque ellos exportan fundamentalmente materias primas. Son como México era hace 30 años. Y México, al revés, de no tener una contracción, vamos a tener un ligero crecimiento. Entonces, eso es muy importante. Y México puede entrar a este nuevo escenario de la Alianza Transpacífico, que incluye varios países de Asia, como Japón, que, por cierto, se incorporó al Tratado después de México. Incluye a Vietnam, incluye a Australia, Nueva Zelanda, Singapur, UNEI, y de América, Estados Unidos, Canadá, México, Perú y Chile. Son los países que conforman esta alianza. Entonces, nos da chance de entrar a un nuevo mercado en donde no nos cobramos aranceles por exportar o por importar mercancías, y nos podemos complementar las economías y generar más fuentes empleos. Esto, ¿qué viene representando, senador? Nos quedan dos minutitos para el corte. A mí me gustaría, si nos permites, que cuando nos vayamos al corte y regresemos para seguir platicando. Y yo lo que te preguntaría ahorita es, ¿qué le representa a los mexicanos, a los ciudadanos de a pie, a los simples mortales, este Tratado de Libre Comercio? Porque luego nos venden la idea de que con la firma nos va a ir muy bien y seguimos con los mismos sueldos, con el mismo tipo de trabajo. ¿Qué hay que hacer para que realmente, cuando se firman este tipo de convenios, como sociedad, recibamos todos esos beneficios? Bueno, primero, los milagros no existen en la economía. El firmarlo por sí mismo no produce ningún efecto. Nos abre oportunidades y México ha sabido aprovechar sus oportunidades. Lamentablemente, en este país tenemos una fuerte diferencia por regiones. Particularmente, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá propició un enorme desarrollo, digamos que de la mitad para arriba del país, pero los beneficios no se han notado mucho para abajo. Se ha alegado también que si el campo... Bueno, es un tratado sumamente ventajoso para el campo el que firmamos con Estados Unidos y Canadá. Si tú vas a Estados Unidos, de cada tres limones, uno es mexicano, de cada siete aguacates, seis, son mexicanos. México es el mayor productor de aguacate en el mundo. Ahí, obviamente, habría que capacitarse muy bien para competir con los grandotes. Estamos platicando con el senador Héctor Larios Córdoba, senador por el estado de Sonora, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento a la Industria. Déjeme decirle que él es ingeniero civil, pero tiene una maestría en administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Y preguntábamos con respecto a los beneficios de ese tratado, señor senador, cómo podemos aterrizarlo los simples mortales, ¿no? Porque vemos que cada día los ricos se hacen más ricos. Nos comentan algunos de nuestros radioescuchas vía Twitter y me dicen, los ricos se hacen más ricos y más del 50% de la población mexicana está sumida en la pobreza. ¿En qué momento podemos ver los beneficios de este tipo de acuerdos? Bueno, primeramente comparto los comentarios de tu auditorio. Ciertamente en México necesitamos hacer varias medidas para reducir la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen. Pero también necesitamos políticas muy claras para quienes están en la pobreza puedan salir de manera permanente. Y ciertamente tenemos apoyos, el programa, que no sé cómo se llama ahorita, pero que entrega apoyos a las familias con niños en la escuela, etc. Son ayudas, pero la única manera de salir de la pobreza es teniendo un trabajo. Es teniendo la manera de tener un sueldo decoroso. Y los sueldos, los mejores sueldos en este país, los pagan las industrias que están destinadas a la exportación. La iniciativa privada, a final de cuentas, ¿no?, que son los que le invierten y le echan ganas al asunto. Sí, lamentablemente en el país, particularmente en la parte sur del país, por muchísimas causas no se han desarrollado empresas que generen empleos y que los empleos ayuden a la gente a salir de la pobreza. La única manera de salir de la pobreza es teniendo un empleo o teniendo un propio negocio que vaya para adelante. Y lo que hace un Tratado de Libre Comercio es permitir la complementariedad de una región más grande. Esto ya pasa en el país. Por ejemplo, hace muchos años preguntaba uno, ¿dónde se hacen los zapatos? Pues los zapatos se hacen en Guadalajara o se hacen en León. ¿En dónde se hacen los textiles? Pues se hacen en Puebla o se hacen en Agostarientes o en materia agrícola. ¿Dónde se hace el azúcar y dónde se siembra la caña de azúcar? Pues que en Veracruz y en Mochis y en el sur de Jalisco. En fin, cada región tiene una vocación o desarrolla ciertas habilidades y se complementa con lo que hacen otros. Nadie produce todo lo que necesita para vivir. Buscamos que lo produzca alguien que es más eficiente para eso. Entonces ahí lo que se está proponiendo, senador, es la especialización. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, somos los productores finales de automóviles. Pero en los insumos, en las partes que componen el automóvil, partes las fabricamos en México, aproximadamente el 30% es Internacional Nacional, o sea, productos que se fabrican aquí en el país. Pero el restante se importan los bienes intermedios. Los importamos de diversos países donde son competitivos para hacer los arneses, para hacer el motor, para hacer el elevador eléctrico, para hacer no sé qué cosa. Lo mismo con las televisiones. Somos el productor número uno en el mundo de producción de televisiones. El productor número uno en el mundo. No quiere decir que aquí hagamos toda la televisión, aquí hacemos el producto final, pero parte, a lo mejor, los transitores, los circuitos los importamos de Japón, a lo mejor, o los importamos de Taiwán, o no sé de dónde los importemos. Lo que se hace en un tratado libre de comercio es que, igual que en el país, cada quien se especializa en producir algo, integremos todo eso, pero sin las trabas y los costos de pagar impuestos por exportar o por importar esas mercancías dentro de los países. Como no pagamos impuestos para comprar unos zapatos que se produjeron en el Guanajuato, ni pagamos impuestos para comprar ropa que se produjo a lo mejor en la ciudad de Puebla. Nos complementamos. Lo que hacemos es una región mucho más grande que nos permite mucha más complementariedad y, además, una región muy poderosa en el mundo. ¿Por qué? Porque estos 12 países representan más de una tercera parte de la producción de riqueza en el país. Y entonces, encadenarnos, le llaman hoy los términos de moda, es decir, cadenas de valor. O sea, nos ponemos como un eslabón más en estas cadenas de valor y esta nos permite generar más empleos para producir cosas que a lo mejor van a consumir los europeos o a lo mejor van a consumir los sudamericanos o quien vaya a consumirla no importa. Lo que importa es que seamos productivos y que compitamos en el mundo en la producción de esos artículos para ser los mejores en el mundo y generar los empleos. Y lo estamos haciendo. Lo que se trata es de aumentar esto y de que no solamente se concentre el desarrollo en el norte del país, sino que podamos llevar este desarrollo al centro y al sur. Las oportunidades que se abren son muy grandes. Un mercado de 155 millones de consumidores allá en la parte de Asia-Pacífico, sin lugar a dudas, muy atractivo. Pero yo vuelvo a la pregunta, como simples mortales, los hombres de a pie de aquí, de México, ¿cómo nos podemos incluir en esa sinergia de crecimiento? ¿Hay algún lugar en el Senado donde podamos ver cuáles son los artículos que podemos exportar? ¿Qué es lo que necesitan en estos países, señor Senador? México tiene varias instancias. La más importante, señor, es ProMéxico, que es la que busca qué oportunidades, qué cosas es bueno para producir México y que necesitan en otra parte del mundo. Para incentivar a los empresarios a decir, produce esto. Yo te ayudo haciendo el estudio de mercado afuera o yo te ayudo haciendo tu primera colocación, pero tú produce. Y bueno, no todos los mexicanos estamos llamados a eso, pero si todos estamos, en la medida que haya más oportunidades, pues hay más empleos y nos podemos desarrollar más en los empleos. Yo te digo, aquí en Sonora, en 1985, es Italo Lafor, y hay muchísima gente que ha pasado por ahí en diversos trabajos, pero hoy tienen empresas que surten a otras empresas. Se genera una dinámica. Lo que necesitamos es que México se abra las oportunidades para quienes tienen esa virtud de poder emprender, lo hagan, busquen oportunidades y desarrollen junto con ellos a un grupo de gente ofreciéndoles trabajo que puedan crecer en esos trabajos. ¿Para cuándo se verá ya concretado ese tratado de comercio hacia el Pacífico con respecto a la aprobación del Senado de la República? Necesita ser aprobado por la mayoría o por los países que representan la mayor proporción de la producción, en otras palabras, cuando menos Estados Unidos y Japón, y los demás países que vayan a aprobar no se van a incorporar. Se estima que esto entre en vigor hasta dentro de un par de años y que durante este año, o sea, lo que haría este año es que sean los procesos de ratificación en los 12 países y en el siguiente año es como el año en donde, independientemente de que ya esté el texto en Internet y se puede consultar por todos los interesados, pero que los países se adecúen a la entrada en vigor para que entre en vigor aproximadamente en unos dos años. Y conocer las reglas del juego, por supuesto, ¿no? ¿Qué oportunidades va a haber, señor Senador? Sí, y las reglas del juego están disponibles en la página electrónica de la economía, ahí está tanto en inglés el tratado, todos sus capítulos, como la producción ya oficial en español. De manera que alguien puede conocer, a ver, yo estoy en el sector de ventas a gobierno, ¿voy a poderle vender a los otros gobiernos? Bueno, ahí están las reglas establecidas. O yo estoy en el sector de producción de electrónicos o de tecnología. Entonces, ahí ya están las reglas. No están ratificadas todavía. Yo estimo que el Senado mexicano, de ser conveniente, lo ratificará en el mes de octubre por allá para desahogar, para dar un tiempo, un espacio de consulta con todos los sectores y hacer lo que te comenta este país. Y seguramente el siguiente año será de prepararnos para aprovechar las oportunidades y entrar en vigor aproximadamente en unos dos años. Pues sin lugar a dudas, esto va a necesitar máxima difusión. A final de cuentas, cuando los mexicanos nos podamos enterar bien de qué se trata, pues más oportunidades vamos a tener de invertir. Senador, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo como para que ahondemos más en la agenda que tú traes. Con todo gusto, estamos a tus órdenes y desde luego que sí, cuando tú nos digas. Muchísimas gracias. Es el Senador Héctor Larios Córdoba. Le recuerdo que él tiene maestría en Administración de Empresas y por supuesto es presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. ¡Gracias!